Bueno, Abel Gilbonio, soy coordinador del Programa Nacional de Cooperación. Vengo trabajando acá en la institución desde hace casi aproximadamente 10 años. Cooperación es una institución que tiene 25 años. Uno de sus ejes justamente es el tema de la justicia ambiental. Bueno, nosotros tenemos tres zonas, tres territorios en el país. Uno principalmente es la zona del sur andino. Acompañamos a comunidades que están afectadas por el tema minero. Acompañamos es el territorio marino costero, en la parte norte del país. Y en toda esa zona venimos acompañándonos a pescadores, artesanas de junco, tratando de cuidar los entornos ambientales alrededor del tema marino costero. Y bueno, la zona amazónica, relacionada con territorios indígenas, principalmente a Guajún y Guampis, en toda la parte de la cordillera, el cóndor. Son varias líneas de acción que opera cooperación. Uno es el tema, como te decía, de acompañamiento. Creo que esa es una de las líneas más importantes. Acompañamiento a las organizaciones sociales, a las comunidades, a las poblaciones indígenas en los territorios para fortalecer sus capacidades de derechos. Otro es la línea de investigación, que creo que se ascribe a este proceso y por eso creo que nos hemos encontrado con Wikipedia. Y también los temas de incidencia política, incidencia ciudadana, para tener mejores políticas públicas para los actores sociales que acompañamos. En esa estrategia de trabajar con otros, de ser con otros, nos hemos encontrado con WikiAcción y bueno, hemos implementado este pequeño programa aquí en la institución de cooperación. Porque bueno, también nosotros nos dimos cuenta que uno de los principales espacios virtuales donde se recaba bastante información es Wikipedia. Y nosotros habíamos también evaluado que había varios vacíos en varias de las entradas conceptuales de procesos de actores alrededor de Wikipedia. Entonces necesitamos seguir fortaleciendo eso. De manera conjunta, fortalecer ese requerimiento de información global, nacional, tratando de precisar con data precisa, exacta, con actores concretos. Y bueno, con todo lo que nosotros hacemos desde el programa nacional y también de los programas territoriales de cooperación. Lo que se ha hecho desde Cooperación y WikiAcción es bastante innovador también para la institución. Porque al final se ha generado trabajo con sectores más juveniles, investigadores mucho más jóvenes. Y también está permitiendo que esto se extienda a otros sectores que normalmente nosotros trabajamos con ciertos actores que de una u otra manera son dirigentes comunales. Pero el encuentro con WikiAcción ha permitido juntar esto que se llama academia, investigadores jóvenes, juventud y cruzarlo con este gran tema de preocupación central para la institución que es la crisis climática y la lucha por la justicia ambiental. Hola, soy Abel Apaza, soy de Puno y formo parte del equipo del Centro de Fortalecimiento de los Derechos Indígenas, CEFU Indígena. Y actualmente soy wikimedista en residencia como parte de un grant otorgado por la Fundación Wikimedia a Cooperación en 2023, una organización aliada del movimiento Wikimedia. Yo recibí la invitación mediante un correo compartido por un compañero de mi organización, pero el correo originalmente era enviado como parte del mailing de Cooperación Informa que anunciaba una convocatoria presencial para un curso de wikipedistas en Cusco. A través de la convocatoria quedé en primer seleccionado como en esta primera etapa para participar del taller presencial en Cusco, en el cual mediante los tres días que se hizo de taller contaba con un desafío en la parte final, en el cual serían tres los, digamos, preseleccionados para formar parte de la segunda etapa. Tuve la fortuna de poder ser el seleccionado por Cusco y lo cual me otorgó una beca para estar presente acá en Lima, recorrer un espacio geográfico bastante largo desde mi región Puno hasta Lima para poder aprender precisamente el tema de Wikimedia. Mi nombre es Joseph Rosas, fui uno de los seleccionados para formar parte del programa de Wikimedistas en Residencia, en el marco de este programa promoviendo la justicia ambiental en el Perú a través de Wikipedia. Mi persona es activista ambiental por los derechos de la salud y el ambiente en el país. Bueno, me enteré de esta convocatoria a través de las redes. Soy bastante afín a lo que son organizaciones ambientales o movimientos ambientales y dado que ese es mi rubro, entonces me enteré y decidí postular para probar esta experiencia. Como parte de las actividades que realizamos dentro de mi organización, también el tema de justicia ambiental es un tema que sin duda considerábamos muy relevante y al saber también que Wikipedia es una plataforma perfecta para alimentar con información y a la vez puede servir también para concientizar ciertos temas, era una oportunidad que nosotros no podíamos dejar pasar. Nuestro compromiso estaba en participar, aprender todo lo que podamos y sin dudas difundir y replicar toda la información que podamos adquirir en el curso. Y es súper interesante porque también nos ayuda nosotros mismos como personas o como activistas a sentir que estamos diversificando la información y dando este granito de arena para que la gente conozca sobre los temas ambientales en el país. Sin duda, es la primera convocatoria que al menos yo pude conocer dentro de mi región, dentro de los espacios que me he podido desarrollar acerca del movimiento Wikimedia. Anteriormente no había escuchado de algún curso similar, conocíamos la plataforma, sí, pero nunca se desarrolló un curso que nos puede enseñar a editar o algo similar, ni virtual ni presencialmente. Una de las motivaciones también que fue para el curso fue esta oportunidad de hacer Wikimedista en residencia. Entonces, durante este curso aprendimos todos los participantes a cómo crear entradas en Wikipedia, la importancia de Wikipedia, este error fundamental como pilar de información colaborativa. Yo tengo bastante experiencia en lo que es creación de artículos científicos, en temas de contaminación ambiental, por lo mismo que mi rol de ambientalista también he ocupado cargos en lo que son, digamos, movimientos como el Repsolas de Cargo, he participado de campañas en las defensas de humedales, de lomas, son ecosistemas frágiles que están en mi región, también a lo largo de la costa del país. También ahorita actualmente soy parte de una plataforma, un espacio nacional que velamos por la salud ambiental y humana. Entonces, yo pienso que de esta experiencia, estos conocimientos que he tenido, sentí esta necesidad de darlos a conocer, difundirlos y que a su vez iban a ser muy importantes mis habilidades para generar esta información. Creo que lo primero que aprendí es la manera correcta de poder editar y crear artículos basándome en los cinco pilares de edición. También nos enseñaron a liberar imágenes en Wikimedia Commons y pudimos con esto aprender que todo Wikimedia, mejor dicho, es una plataforma mucho más grande que tiene diferentes espacios en los cuales se puede contribuir. Y creo que eso es una de las cosas más importantes, también el tema de aprender a hacer investigación en tema de justicia ambiental y el mismo hecho de interactuar con otras personas que son provenientes de diferentes espacios geográficos, de diferentes organizaciones y tienen una mirada muy diferente, lo cual cambia o contribuye a mi perspectiva para poder crecer personal y profesionalmente. Yo creo que el tema de justicia ambiental es sin duda muy relevante, principalmente en los espacios regionales de nuestro país, donde la contaminación, el tema de la persecución a defensores ambientales está muy marcado y esto nos ayuda a visibilizar estos temas y a la vez al hacerlos visibles nos ayuda a concientizar a todas las personas a las cuales les pueda llegar el contenido que nosotros vamos creando o vamos difundiendo o vamos mejorando en todo caso. Sí, justamente esta segunda fase de proyecto donde fuimos seleccionados, pero digámosle así como el examen final de este proyecto es generar un taller para las personas en que creen en razo de información de justicia ambiental. Tal como nosotros lo recibimos, ahora nosotros ser los profesores y enseñar estos temas va a ser una primera experiencia para nosotros y también bastante bonita de poder también retribuir este conocimiento y ampliar el movimiento Wikipedia en el país porque hay muchas cosas que los medios no difunden pero es importante justamente para promover la justicia ambiental en el país. Va a ser una experiencia muy bonita una de las primeras en el país y que esperamos también que se puedan unir este movimiento de Wikipedia. Como recomendación y lo hemos conversado en el programa nacional es necesario que el proceso de Wikipedia de Wikiacción alrededor del tema de justicia ambiental y cooperación esté acompañado de una estrategia de comunicación mucho más agresiva. O sea, creemos que hay que seguir fortaleciendo la información de que estamos desarrollando este tipo de trabajo para nosotros innovador y eso tiene que conocerlo la mayor cantidad de gente jóvenes, investigadores, las instituciones académicas, funcionarios del Estado que están involucrados con los temas de justicia climática y que van a tener que acceder a estas plataformas para recabar información. Entonces, creo que hay que seguir fortaleciendo el tema comunicativo y es central para que lo que nosotros estamos proponiendo y trabajando desde Wikiacción pueda llegar a los otros sectores que queremos también que lleguen. ¿Se hace algunas cosas que se puedan considerar a futuro? Digamos, el tema de la investigación, quizás se puedan realizar investigaciones in situ en el mismo campo para poder recopilar digamos, tomas fotográficas que puedan alimentar los proyectos como la plataforma de Commons u otras. aparte de que quizás se puedan hacer algunas visitas de repente a bibliotecas o entrevistar a personas que nos puedan facilitar una mayor información y creo que eso es algo que digamos a futuro se podría considerar para futuras ediciones y yo creo que sería algo bastante contribuyente y mejoraría la experiencia sin duda del tema de Wikimedista en residencia. En primera instancia que busquen en Wikipedia hay diversidad de información en diversos tipos de temas en nuestro caso nuestra experiencia ha sido temas ambientales pero pueden encontrar temas de género pueden encontrar temas culturales sociales y etc. de cosas que hay muchas más herramientas por conocer pero que sobre todo es una información libre generada desde la ciudadanía permítanse conocer este espacio y unirse en movimiento porque de verdad es una experiencia muy bonita. de la ciudadanía de la ciudadanía de la ciudadanía que se encuentren